El mejor jugador de la temporada El jurado, compuesto por 80 entrenadores de clubes participantes tanto en la Liga de Campeones, 32, como en la Liga Europa, 48, más 55 periodistas integrantes del grupo ESM European Sports Media, votaron a Modric como número uno de Europa. La votación fue la siguiente 2.1 Luka Modric, Real Madrid barra Croacia, 3.132 Cristiano Ronaldo, Juventus barra Real Madrid barra por 2.233 Mohamed Salah, Liverpool barra Egipto, 1.344 Antoine Griezmann, Atlético Madrid barra Francia, 725 Lionel Messi, FC Barcelona barra Argentina, 556 Kylian Mbappé, PSG barra Francia, 437 Kevin De Bruyne, Manchester City barra Bélgica, 288 Rafael Varane, Real Madrid barra Francia, 239 Eden Hazard, Chelsea barra Bélgica, 1.510 Sergio Ramos, Real Madrid barra España, 12 punto Más noticias en MSN Atención al lío que le hicieron Vinicius y Odegaard a Modric Aún está buscando la pelota Video de Az México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente fichan a Mariano y Benzema responde con este gol en el entrenamiento El Madrid ha fichado gol con Mariano Pero Benzema ha decidido dejar este detallazo de gol durante el entrenamiento de esta tarde Haz México los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four Gloria Eterna a un gladiador David Ferrer dijo ayer adiós a los Grand Lamps tras su retirada ante Nadal Recopilamos sus mejores puntos ante el propio Rafa, Jokovic, Federer y Murray Haz México el gran dato de Mariano sobre Benzema que creará debate en el madridismo El conjunto blanco buscaba gol y sin ninguna duda Mariano lo lleva en la sangre Es más la temporada pasada su promedio goleador es llamativo Haz México un cancelar 0-0-0-16 Configuración desactivado HDHQS de la atención al lío que le hicieron Vinicius y Odegaard a Modric Aún está buscando la pelota Atención al lío que le hicieron Vinicius y Odegaard a Modric Aún está buscando la pelota Haz México ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente fichan a Mariano y Benzema Responde con este gol en el entrenamiento Haz México 0-8 Los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four Gloria Eterna a un gladiador Haz México 1-49 El gran dato de Mariano sobre Benzema Que creará debate en el madridismo Haz México 0-35 Haz México 0-26 Cristian y su troleo en forma de salto a un periodista en directo Haz México 0-14 El bombo 1 de la Champions según el valor de mercado Ojo con Real Madrid PSG y Atlético Haz México 1-1 Banderas mexicanas y camisetas de Chivas en la presentación de Alaniz Haz México 0-20 Cuando Ronaldo hacía lo que quería Una de sus mejores jugadas con Simeone de Quiller Haz México 1-21 El extraño penalti que tuvo un millón de visitas en YouTube al instante Haz México 0-44 El video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi Haz México 0-23 Sale a la luz un video de una falta idéntica o irosola a la del penalti de Lucas Se señaló Haz México 0-29 El día que Ronaldo bailó a Guardiola llamó a Buenel Barça hasta que llegó Lopetegui Haz México 0-29 Haz México 0-29 La escena por la que una tenista fue sancionada por exhibicionismo Haz México 0-22 Henry sobre Guardiola Aprendía a jugar al fútbol con 30 años Haz México 1-59 Infantino Donald Trump Ya eres parte de la FIFA Haz México 0-5 Joaquín se supera cada día Hace que bucea Con un extintor Haz México 0-8 Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final Haz México 0-46 Siguiente